No te vayas sin jurídica, ven, 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 la fecha está única Ven, 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 la fecha está querida, ven, 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 hay que divertirá Si quieres moverte, divertirlo, salta, no te vayas sin el ritmo de tu pagoza Si quieres moverte, divertirlo, salta, no te vayas sin el ritmo de tu pagoza No te vayas sin el ritmo de tu pagoza No te vayas sin el ritmo de tu pagoza No te vayas sin el ritmo de tu pagoza No te vayas sin el ritmo de tu pagoza Ven, 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 la fecha está única Ven, 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 la fecha está querida, ven, 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 la fecha está querida Y que no ven, no ven y gozar, no queremos mirar el ritmo de sus vagotas Y que no ven, no queremos mirar el ritmo de sus vagotas El ritmo de sus vagotas El ritmo de sus vagotas El ritmo de sus vagotas